Bueno, nos encontramos con Gonzalo y Pablo Zavala, nuevo cuerpo técnico del femenino de Tolozano. Buenas tardes. Bueno, les queríamos consultar cómo fue que llegaron a dirigir la primera de fútbol femenino. Bueno, nosotros, tanto Pablo y yo, éramos integrantes del cuerpo técnico de Reserva. Y bueno, estuvimos en contacto con todo el plantel durante todo el año. Y bueno, se fueron los técnicos que estaban en primera. Decidieron dar un paso al costado. Y nada, nosotros, al estar en contacto todo el tiempo con las chicas, las chicas mismas, querían que sigamos. Seguir trabajando como veníamos haciendo. Y nada, seguir trabajando como teníamos la idea desde el principio del año. Con seriedad, con sacrificio. Porque la verdad, como te decía detrás de cámara, uno acá en la Lía Mater es todo a pulmón. Sí, cada uno deja muchas cosas por hacer. Y la verdad que, bueno, que ver que el esfuerzo de cada uno de los profes le llega a las chicas, se dan contentas. Y la verdad que eso es lo que nos llena. Y con esto que estás comentando del grupo, de las chicas, ¿cómo encontraron al grupo? No, bueno, la verdad es que venimos de una campaña que, bueno, que hay que revertir la imagen que venimos dando. Hoy, si bien el resultado no fue favorable, vimos, por lo menos desde lo psicológico, tratamos de transmitir otra cosa. Y, bueno, fíjate que terminamos 2 a 1 y íbamos 2 a 0 abajo y seguimos yendo a buscar el partido hasta que, bueno, logramos el gol. Y así y todo, fuimos a buscar el segundo y, bueno, no se lo dio por la falta de tiempo. Y con esto, ¿qué comentan? Que hay que revertir la situación de cara a lo que viene. ¿Cómo lo ven? ¿Qué imaginan? Nosotros tenemos esperanza. Tenemos esperanza, tenemos mucha energía para darle al equipo. Nos quedan, creo que 7 finales. Si bien tenemos poco, vamos a tener poco tiempo de trabajo porque esto en un mes y medio creo que se termina. Así que nada, vamos a tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posibles porque para eso nos quedamos y para eso vamos a seguir. Bueno chicos, les agradecemos un montón, no les robamos más tiempo. Y, bueno, éxitos para lo que viene. Muchas gracias.